¿Qué es la Cámara de Comercio? Nosotros desde la Cámara de Comercio a lo que nos dedicamos es al desarrollo de negocio y de relaciones interinstitucionales entre España y Paraguay, ¿vale? Es decir, desde el punto de vista de España, todo lo que se pueda hacer de desarrollo de negocio de cara al cono sur, ¿vale? Entonces, en Paraguay, lo que va a hacer la firma Moore Capital es captar futuras inversiones extranjeras para proyectos locales y apoyar el desarrollo de negocio local así como potenciar a las empresas y en sus principales, por así decirlo, sectores y ser más competitivos tanto a nivel local como para poder salir fuera también. Por un lado, lo que van a traer, aparte de los fondos, es un know-how y una forma de trabajar que hoy hasta hoy en día no hay aquí. Por otro lado, van a profesionalizar un mercado que hoy en día todavía no está abierto, ¿vale? Que sería la banca privada en Paraguay y la consultoría estratégica. Entonces, lo que van a aportar es, en primera instancia, a las empresas locales una mayor competitividad, ¿vale? Una mayor difusión y exposición al exterior porque se va a dar a conocer operaciones y proyectos que hasta ahora no se conocen internacionalmente y luego, en la siguiente instancia, una segunda derivada, eso repercutirá en la población en sí y que se verá beneficiaría de un mayor desarrollo del tejido empresarial del país. Pues un desarrollo importante que ha tenido el país en los últimos años serían el sector de la construcción y las infraestructuras. En ambos todavía tienen mucho potencial de crecimiento, tanto por el sector público como por el sector privado. Las industrias de maquila también han sido muy desarrolladas en los últimos años, pero es algo que todavía queda mucho por hacer. La industria en este país todavía puede avanzar muchísimo más. Y, por último, el sector financiero, también un sector que hoy en día está en auge y que va a tener mucho desarrollo con las nuevas tecnologías y el capital nuevo que viene desde el extranjero. Hoy en día, España, en números macros, es el inversor más grande principalmente. Es el principal inversor en Paraguay, ¿vale? Como punto de vista de mercado extranjero. Si vienen porcentajes de qué va a suponer, sería adelantarme a ello, porque son datos que van a dar hoy en la exposición que va a hacer la gente de Moore, van a dar información al respecto. Pero sí tenemos que tener en cuenta que hoy en día la inversión extranjera para Paraguay es un dato, una característica fundamental que afecta principalmente no solo a la economía local, sino también al mercado de trabajo. Que hoy en día es un foco, como sabemos, ya lo ha dicho el presidente Santiago Peña, que para el país es un foco el desarrollo de puestos de trabajo dignos y de gente formada para el país. Paraguay hoy en día es una de las economías más estables de América Latina, pero no solamente tiene estabilidad económica, sino política y social. Digamos que el continente o el subcontinente latinoamericano es muy movido habitualmente desde el punto de vista político y ha tenido embates económicos muy importantes. Y Paraguay y probablemente un par de países más en América Latina son islas realmente de estabilidad y de seguridad para los inversionistas. ¿Qué es lo que pasa? En contrapartida, curiosamente, el Paraguay es de los países menos expuestos a América Latina al sistema de inversiones del mundo. ¿A qué me refiero? En inversión extranjera directa, por ejemplo, Paraguay recibe menos de la mitad, menos de la mitad en cifras relativas de lo que recibe cualquier país latinoamericano. Estoy hablando de países que pueden estar más complicados. Un ejemplo de ellos lo tienen en Argentina, que quizás está teniendo crisis económicas y políticas repetidas, y recibe tres veces, ¿ok? En cifras relativas, me refiero per cápita de lo que recibe el Paraguay. Otro tanto puedo decirte de México, que recibe casi cuatro veces, o Colombia, que recibe el doble de lo que recibe el Paraguay. ¿Y qué pasa realmente con el Paraguay, que no tiene exposición internacional para ser atractivo, no solamente para la inversión directa? Empresarios, grupos económicos que quieran colocar su dinero en el Paraguay, o la banca internacional que quiera colocar su plata en el Paraguay. Creo que es un tema fundamentalmente de imagen, ¿ok? De imagen internacional. Paraguay, para la banca de inversión internacional, y se lo digo con conocimiento de causa, sigue siendo un desconocido. Desconocen la estabilidad, desde el punto de vista macroeconómico, desconocen la estabilidad de la moneda paraguaya, que realmente además tiene sistemas de política monetaria cambiaria, que son contracíclicas muy interesantes, que permiten mantener el valor del guaraní respecto al dólar a lo largo de todo el año. Desconocen que es un país realmente que viene en crecimiento continuo desde hace bastantes años en su Producto Interno Bruto. Desconocen las bondades en producción de materia prima que tiene el Paraguay, que es un país de commodities y además muy seguro para invertir. Hay un gran desconocimiento. La gente no sabe que el Paraguay es los primeros productores de soya del mundo. La gente no sabe que el Paraguay es los primeros productores de carne del mundo. Porque un mundo además que hoy clama por alimentos, que clama por agua, un mundo que clama por sostenibilidad, por ejemplo, y desconocen que el Paraguay es gran productor de energía, biosostenible, de alguna forma ecosostenible, pues en la región. Desconocen además que el Paraguay tiene un enclave particular geográfico que lo hace logísticamente interesante, porque es casi equidistante del Norte de América con el continente europeo para poder exportar una cantidad de elementos. Cuando usted se pone a trabajar con la banca de inversión europea, las grandes banques de inversión europea o las grandes banques de inversión norteamericanas, digamos que son las que manejan el mundo, Paraguay no es algo que desprecien para nada, simplemente no lo conocen. Cuando además se ponen a investigar un poco en el tema Paraguay, se encuentran, por ejemplo, que el grado de inversión de Paraguay no es el más adecuado para las condiciones, digamos, políticas y económicas que tiene el paraguayo hoy en día. ¿Qué pasa? De alguna manera, ¿qué venimos a ofrecer? Venimos a ofrecer la posibilidad a los empresarios paraguayos, pero también de alguna forma al gobierno paraguayo de decirles, mira, es el momento de exponerse al mundo y decir a las grandes banques de inversión internacionales, tanto asiáticas, europeas, como americanas, norteamericanas sobre todo, de que Paraguay sí existe, que los retornos de inversión son seguros, que hay elementos de garantías jurídicas muy importantes y que además tenemos un potencial, pero un potencial enorme, pero enorme, en términos de producción de materia prima. Pero comienza además Paraguay a entrar en las huestes de transformación de materia prima a través de un incipiente desarrollo industrial, que no es para nada despreciable tampoco. Y además te diría yo que con la ley de maquilas, ¿qué no es nueva? ¿Qué no es nueva para nada? Es un enclave muy interesante desde el punto de vista operativo y fiscal, porque además tiene ventajas impositivas. Desde el triple 10, que tampoco es nuevo, para poder instalar aquí grandes empresas e industrias que transformen y agreguen valor a la materia prima y puedan generarse productos semi-terminados o terminados para sacar del Paraguay hacia diferentes partes del mundo. Entonces tenemos facilidades logísticas, tenemos un enclave geográfico estratégico, tenemos una cantidad, una ingente capacidad de producción de materia prima que se produce y se genera. No tenemos grado de inversión todavía, pero hay que mostrar Paraguay al mundo como un sujeto de inversión particularmente interesante en la región. Hoy en día además que muchas economías consolidadas buscan justamente países emergentes, economías emergentes como la paraguaya, para asegurarse un crecimiento sostenible de sus inversiones. Yo siento que los paraguayos han sido muy tímidos, si les soy honesto, han sido muy tímidos en mostrar realmente lo que significa el Paraguay. Eso como destino de inversión seguro, bondadoso, generoso. Y que hace MURG-CF fundamentalmente como buena banca de inversión boutique es asegurar que países como el Paraguay, desde el punto de vista del sector privado y sector público, puedan acceder a los mercados internacionales a un coste de capital, de deuda que no sea tan alto como el que actualmente está tragándose el Paraguay, que son costes de deuda muy elevados. Fíjese, el mercado internacional utiliza la tasa LIBOR, se llama, que es una tasa de intercambio británica, casualmente interbancaria, que es alrededor del 5%. Muy parecido a los bonos del tesoro americano hoy en día. Y hoy están elevados, muy elevados. Les estoy contando que apenas hace dos años era 2.5. 1.8 o 2.5. Hoy están elevados por la situación mundial económica. Hoy es 5.5. Ok, si se normaliza la economía mundial, piensa en una tasa LIBOR de 2.5, de 2%, que es un coste de deuda normal. En el Paraguay las tasas de interés, usted lo sabe mejor que yo, son mucho más elevadas que eso. Ok, y les estoy hablando de tasas de interés en monedas extranjeras. Si usted puede desplazar eso a monedas locales, en este caso el guaraní, obviamente son tasas mucho menos castigadas. Usted tiene un manejo o dominio de su moneda por las políticas cambiarias que puede tener el propio Paraguay. Entonces, realmente, cuando usted ve lo que pasa a nivel mundial en economías consolidadas, en economías consolidadas, donde las tasas de interés son bastante potables, encuentra que los empresarios, y no solamente los empresarios, el gobierno paraguayo, o sea usted, la gente, está endeudada a tasas de interés que están muy por encima del estándar internacional. Y le digo, hoy estamos en una coyuntura mundial, una coyuntura mundial económica, donde las tasas de interés son particularmente elevadas. Pero en un mundo normalizado, que esperamos que en el 2024 se mejoren, considerando las condiciones, Paraguay merece ser parte de las economías consolidadas del mundo desde el punto de vista de toma de deuda. Y hoy en día, por la timidez del Paraguay, y me disculpa que me meta tan claramente y tan frontalmente con su actitud como país, la gente no sabe por qué sale del Paraguay. Cuando usted toca las puertas de bancas británicas, de donde venimos nosotros, que somos una filial de un inglés, toca la puerta de bancas en la Unión Europea, o toca las puertas de bancas norteamericanas, la gente simplemente desconoce el Paraguay. No es que tiene ningún tipo de aversión por el Paraguay, o por Paraguay. Es que lo desconoce, básicamente. Desconocen que hay una moneda estable, desconocen que hay un crecimiento sostenido, desconocen que hay una generosidad enorme en términos de commodities. Commodities, producción de commodities en un país, le da seguridad a las economías transformadoras. Ustedes son grandes productores de commodities. Entonces, ¿qué pasa con el Paraguay que no está a la vista? Que viene Mur y DSF a hacer, tratar de ponerlo a la vista. Para el sector privado, y si nos permiten, para el sector público también. Llegó el momento de no ser tan humildes como paraguayos, y empezar a mostrarse, y apabonear un poco más con el país, que tienen que es una joya del país. Que es una joya del país. Se lo digo básicamente porque a uno le toca recorrer todas las latitudes latinoamericanas. Y Paraguay es una excepción extraña dentro de América Latina. Hay otras, probablemente tiene Uruguay, que está cerca, tiene Chile también, que tiene temas económicos estables. Pero el Paraguay, a diferencia de los que les acabo de mencionar, sigue creciendo en situaciones adversas económicas mundiales. Lo que le habla es que es un país con una economía resiliente. Y ustedes los paraguayos se han dedicado, les pregunto con toda la honestidad del mundo, y toda la sinceridad y toda la humildad. Ustedes se han dedicado a gritarlo al mundo. Mi impresión es que no. Mi impresión es que no. El ganadero al Fogón inició hace tres años y medio un proceso de corporativización. Esto implicó una reestructuración a nivel de funciones, personas y procesos en la organización. que se ha trasladado también a una reestructuración financiera importante con agentes locales. Y seguido a esto, hemos iniciado la adecuación de la estructura organizacional a los grandes estándares y exigencias internacionales. Llámese los estados financieros, traducido en IFRS, las auditorías internacionales, la IFRS. Todo, digamos, este camino dentro del proceso de corporativización con la etapa final en la que estamos entrando ahora de captación de fondos del extranjero con un capital de captación importante que rondaría los 100 millones de dólares para proyectos futuros, actuales y futuros de la ganadera. Y, bueno, en este proceso final hemos iniciado el trabajo con la consultora Moore, representada por Oscar Doval y por Israel Mesa. Y también nos ha acompañado la consultora Suma S.A. con el licenciado Daniel Méndez, una consultora local, en este proceso de emisión para captación de fondos internacionales. Ya una primera parte ya lo hicimos con la reestructuración local financiera con los agentes locales y esta es una segunda etapa que ya es un salto internacional que además de ayudar a la salud financiera de la empresa va a ayudar al crecimiento sostenible de la misma. Más que nada agradecer a todas las personas, a todo el equipo de Ganar al Fogón, a la dirección que ha confiado en este trabajo y bueno, es un viaje que hemos iniciado con la mayor esperanza y expectativa de que tenga el éxito que queremos. Estamos seguros que así será porque el equipo de Fogón es un equipo realmente con un espíritu de trabajo de trabajo en equipo, de compañerismo y sobre todo con un pensamiento positivo y de crecimiento constante.